Fuimos pa' la sierra 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 Caminando Se acercó a nosotros Se acercó la bruta Comenzó su juego Y nos preguntó ¿Cuál es el camino De la salvación? Se acercó a nosotros Al día siguiente, justo al despertar No estaba la bruja, solo lo dejó Y no estaba la bruja, lluvia secada Y ahora en la escuela, nunca regresó Y se fue la bruja, se fue madrugada Fue sin permiso, pegó mi guitarra Y se fue la bruja, dejándose helada Te llevo la noche, se fue madrugada Y se fue la bruja, se fue madrugada Fue sin permiso, pegó mi guitarra Y se fue la bruja, dejándose helada Te llevo la noche Eh, 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 eh Se fue la bruja, dejándose helada, se llevó la noche, se fue madrugada, y se fue la bruja, se fue en paz jugada, se fue sin permiso, robó mi guitarra, y se fue la bruja, dejándose helada, se llevó la noche. ¡Gracias!